Bueno gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida jugando una pública en solitario Que ya saben que yo no suelo subir públicas porque es muy complicado hacer muchas kills y casi siempre que salí de la primera ciudad ya queda muy poca gente Pero bueno, esta partida la saqué el otro día en directo en Facebook, que si no me sigan ahí, síganme que estoy streameando muy seguido Y nada, en este video quería que en los comentarios me digan si quieren que suba también públicas y eso, o si prefieren que no, ok? Quiero que sean sinceros en eso, así que nada amigos, si me siguen en Instagram, que es Iván Cotcerro, que dentro de poco voy a estar anunciando algo que yo creo que les puede gustar a muchos de ustedes Síganme, que también se agradece, y nada amigos, espero que les guste el video y nos vemos durante el mismo, chau Qué pero wireless, ya tú sabes Ay, eso quiere que ni un alludo Cotcerro, pues síganme y Frequ!? X E T nota de riverrida,室 Cotcerro, queyle T ¿Me explican qué mierda está pasando acá? Ah, morí Qué bot, boludo, que soy Qué carajo este pibe, boludo Me quiso hacer la gran edit Pero viste que no tiene sonido WTF ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién quiere? ¿Qué querías, maje? Man, estas partidas son re aburridas Porque mirá el mapa como está de grande Y quedan 20 personas, boludo Bueno, 19 aparte No, 19 aparte Mata a Zoro, el vive, en serio No Oh, my God Dale, amigo, me estás jodiendo Está blanco Oh, my God Ya se lo mató Para, tryhard, voy No, no, no Oh, my God No tengo más mats Ay, amigo, no tengo más mats No puedo crearlo 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 ¡Suscríbete! 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 Me había olvidado la cámara, amigo. La había dejado en ese lugar. ¡Suscríbete! 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 Oh my god What the fuck, pensé que ya habían explotado Mirá dónde cierra, boludo Nunca me cerró acá la zona, mi Primera vez, loco ¿Por eso no enseñas tu rostro en el stream? No, 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 no No es por los granos, mío ¿Qué va a hacer? Ni se notan, boludo He puesto 2.0, boludo Creo que en mi penúltimo video estoy con cámara No tiene nada que ver, man Simplemente me lo quiero sacar, boludo Nada más Porque siento que hace mucho los tengo Y si no hago algo, ¿entendés? Siento que no se van a ir Entonces prefiero que se vayan Yo pensé, bueno Dejá, dejá Se van a ir solos Porque siempre me pasó eso Me salían granos y me iban Pero esto no se va, loco Mirá, ni... Está re confiado, amigo Oh, my God ¿Qué hace? Y ahora yo me pregunto ¿Dónde está el último, boludo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? O sea, ¿dónde puede estar el último, boludo? Ya estaba en zona encima Acá está, mirá Uh, man ¿En serio? ¿Un tryhard, boludo? ¿Así? Uh, un tryhard y está Oh, my God Ok Ok What the fuck Peace Peace No, 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 no No, no, no No, no